Que le parezca increíble, esto pues ya se comprobó que fue por esas causas, por ese motivo. En otra información le quiero compartir este importante boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional que logró un histórico decomiso en el retén militar de Cocupa, las cercanías de San Luis Río, Colorado. Los militares lograron la incautación de 592 kilogramos de cocaína pura, 56 kilos de heroína, en lo que pudiera representar uno de los mayores decomisos en territorio sonorense, cuando menos de este tipo de drogas. Además se logró la detención del chofer del tractocamión, donde eran transportadas las drogas, que fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Esto podría ser, le comento, uno de los cargamentos más valiosos de cocaína y heroína, por lo menos en los últimos años en todo el territorio sonorense y uno de los principales también en la zona norte del país.